¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Me cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de entenderlo Porque creo en los milagros Desde el día en que te conocí No he dejado de pensar en ti Solo sueño con estar junto a ti Solo quiero verte Desde el día en que te conocí No he dejado de pensar en ti Solo sueño con estar junto a ti Solo quiero verte Eres el hombre de mis sueños Eres todo lo que yo quiero Quiero que tú seas el dueño De todos mis sentimientos Eres el hombre de mis sueños Eres todo lo que yo quiero Quiero que tú seas el dueño De todos mis sentimientos Desde el día en que te conocí No he dejado de pensar en ti Solo sueño con estar junto a ti Solo quiero verte Solo quiero verte Desde el día en que te conocí No he dejado de pensar en ti Solo sueño con estar junto a ti Solo quiero verte Solo quiero verte otra vez Para que me hagas tu mujer Quiero enseñarte que es querer Solo quiero que seas mi hombre Quiero tenerte entre mis brazos Y hacerte sentir amado Yo no quiero lastimarte Yo no quiero lastimarte Yo solo quiero amarte Quiero amarte Volverte loco Quiero besarte Quiero besarte Poquito a poco Y que mi aroma En su piel se quede Solamente quiero volver a verte Desde el día en que te conocí Desde el día en que te conocí No he dejado de pensar en ti Solo sueño con estar junto a ti Solo quiero verte Solo quiero verte Antes de tenerte Poco tiempo antes de verte Ya yo soñaba contigo En el nombre de Cupido Ya yo te amé Ay Dibujé amor donde no hay en mis sueños Se amará si es pecado Pequé Y río porque Te tengo en mis sueños Y desde el momento Que tus labios besé Yo me enamoré Y esto que siento Me hace bien contigo Yo la paso bien En tus sueños Me dormí Tengo un ratito Pa' verte A mis sueños Tengo todo de ti Tengo cada uno No ves Tengo pegadita al pecho Y tengo todo Tengo sueños por ti Ay Cuando el sol se esconde Tengo mi corazón Lo tiendo por ti Tengo todo de ti Tengo cada uno No ves Tengo pegadita al pecho Yo intento todo Tengo sueños por ti Ay Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidarte y como hacer sin ti Lo tengo todo lo que yo pensé Lo tengo todo más de lo que yo pensé Lo siento que sin ti perdí que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tablillero Tengo mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado de nada me vale No sé cómo hacer sin ti No sé cómo hacer sin ti No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Que esta canción quede marcada para siempre Aunque no te pueda ver Mambo Kings Pina Records WISE Nosotros sí tenemos un doctorado en esto Tony Dice